Música Hoy voy al tutorial, le pego al revés fracaso A plantar las boites y a quemarles las puertas Si la quebre es mi vida es normal, tipo el bueno harta El instructor de Ciudades, ahora es afisado esparta Que se abre el cidadón Ya compré y empecé a correr, si tienes miedo Yo ahorita llevo al gel, estoy en la zona, broma, así que golpe avisa Y basta avisar Rock cuando lleva mi boliza Killjoy, join the game, se dice así, ¿verdad? Ups, suena la alarma, más no me tengo que alarmar Aún sin guitarra esta ingeniera puede descansar Solo pongo mi torreta, es nada mal Te cuesta entender que contra mí no puedes Lasca de valoranza, adiós, feliz jueves Mis bots son más útiles que ustedes, nerpenme Inicia la cuenta regresiva, ausfidencia No puede ni escapar de la visión del cazador Tengo espíritu y un jodajón Si eres el último de nosotros, lo que vio tu nombre Estirra tus alitas, damos la mejor información Chuto tu rastro, y el horizonte hasta el amanecer Nada supera a los clásicos, y excedas pierde al ver Mi flecha, la potencia de un dragón Y es revelando zona, un rojo que no falla red Apenas significa mirar abajo El Calajax que me devuelve a los plazos Nunca me aburro por más que sea alejado Tú estás en riesgo, hay de escuchar mi vamos Las de la arena consume mi sed Soy el Big One, en la falla de San Andrés Tengo que admitir que el dinero me consumió Cuatro te consumo ataques directos del Ragnarok Si estoy lista, ¿cómo no? Pueden chispas con color En la pista, voy por dos Con solo Go 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 Fue pasando Velocista, Ño 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 Fue lo mismo Fue regalando Como un Electro-Shirt No me enojé Me lleno de carri, no fallo nada Me deslizo como una leyenda Lapsap, recargada Tengo que irme, pero no sin dejar más truenos que boli Pero era hora de que Sherry descargue su cora Soy el Dybalo, en el O Con este modo es el O Este se queda atrás O-O No, no Polvo, estúpese conmigo de O Se chala y se te aceta, yo se le got Dirigiendo el mundo, tenis o balas ninguna Un pie sobre mis rampas es un baile, es a tu tumba Dominando el cosmos sin ser un santo de Atenas Controlo tanto en la batalla que te hago de la estrella Desde las sombras, ni siquiera en los Nara me asombra Soy ese fantasma que apareces y lo nombra Soy trastro y con orgullo voy causando paranoia Léblate el inframundo que se lleva a la victoria Como Kurokiri tengo fuerza en mi presente Lockdown con frontería más que excelente Yo soy el comienzo, yo soy el final Soy la muerte que te ciega, un Shinigami sin igual Uff, ¿Qué pasa? ¿Es que no me alcanzas? Vuelo como un Iep tirando un avión de casa Soy un tornado con fuerza huracán Hoy tu victoria al Ginto se la llevará En tanta velocidad no van a poder Si quieres dar un solo tiro Me tienes en frente a cero Yo en la muerte con cuchillos Fuera de mi camino Yo no revivo a nadie Miren esto, la última maestra del aire Bokado y Koto, el equipo murió frío Comen, salieron al infierno Matanés y Koshome Conoce Kaini, Wazureni, Shoujo, Shano y Te Shoujo, Shawa, Kami, Solo Kami, Gua, Watashi, Des Gira, la basura sigue viva Yo me encargo Un paso en falso en serio puede condenarlo tanto Oh my, has tu un Harakiri Quieres tu, que pero bueno Marate fe a ti, para quien O te lo ves, gane la apuesta Te crees inmortal Cuando eres mortal Te lo voy a demostrar Mis aliados no caerán Somos valorados Somos guerreros Es pata y es fruto La gran mulalla se encuentra en mi muro Soy doy fiel guardián La muerte no nos detendrá Me pongo a estroloar Con mirar, a caminar, se quemarán Un drag, as a face, un panic, sus immortal El amigar con el slam, baby Un poco de scrap, un dragón, gómic new No lo olviden Ya, te explicas súper al lado Se acabaron las flomas hasta la pista, baby Ya, la madre natural es el te enfadada Nah, dará que vuelva a estar en calma No eres un animal Eres una basura andante Feta no me hará nada Si te hago fertilizante Puedo pegar Sin mirar atrás Sé donde estás Casi te casará Tal bestial cual y la hoy Salvajes y mis mascotas tienen hambre Voy por ti Si la Cypher a Cypher habrá dos Pues en Pitch otro chupits cumbrados Un bombi signo a tu prisión Hoy juzgamos algo a S.D.O.X. Mi misión como el tron es verte desconectando El palitado pero es detectada Si a 18 llevo a R.A.D.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O I'm the scientist My chemical romance is here I love carrying the cup In front of Chenevere Shhh Mis colonios se graban Serpiente como un diablo Formando esta R.A.D.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. No, no, me dejaron con hambre Era el mejor en la era tecnológica Te hago la tarea de teoría subpatóica Más también soy bueno contra basura caótica Buscan la victoria pero acaban en la fosa ya Con el carampí, te den pin, TG Eastbrook Estoy hecho de puro skill Anulo tus habilidades, te hago one hit, KO Baja confirmada a manos de Keyo Bonjour, queridos compañeros sin estilo Esquivo las espalas, tranquilos, no fallo un tiro Que elegancia la de Francia, se ven lo que diseño Todo maja registrada, y si soy todo un genio ¿Quieren jugar? Juguemos, ¿por qué demoran? Saco este juguete, ¿dónde está tu cerebro ahora? Si tú vienes bien, atraso, digo el gatillo Se la vi, otro trabajo sencillo Boca, boom, fuera, siente la explosión Viva, sienta el estema, como te daré color Este es arte, como dice el delgara Baila una samba, tirando mis granadas ¿Vos sabéis lanzar? Viene a mi equipo dinamita Yo equipo en la casita, menos que nos necesita Va aquí, allí, cuantas bombas me quedan La suficiente es para que no acabe la fiesta Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil